¡Hola! Mira, ya llegamos a Dallas, Texas No a Dallas Nalgas, sino a Dallas, Texas Estamos en Irving, ¿verdad? Y mira... Ah, vino Irving y es que la doy siempre con una corrección Pero es esta parte de... Mira con quién estoy No lo puedo creer, al fin miriste Mi amor ¿Cómo puede ser tanto tiempo? Hace como un mes que no nos vemos Hay que pagar la renta Aquí está con nosotros Eli, que la han visto en Buenos Aires La han visto en Houston Y aquí está Claudio Llegamos hace rato, pero no habíamos prendido la cámara El auto está para allá Porque no teníamos pila Pero nos vinimos dos días antes Porque queríamos estar con este bombón voluminoso Con este bombón voluminoso Quería que le dé al cuerpo Vamos a darle la cuerpa Y vamos a darle sabor al cuerpo Es la primera vez que venimos Acá estamos chiquitos Y es la primera vez que... Ah, es el minicord Tenemos un minicord ¿Qué te pasa? Mini Cooper Ah, Mini Cooper Y el minicord es el más grande Yo no sé nada de esto Ah, pero mira qué bien Bueno, la cosa está en que ya estamos aquí Que tenemos show el domingo, que es nuestra primera vez Que vamos a hacer quién se quiere ir Y este George Pop De Dallas Arranca... Así Si VAMOS Lo mismo me decías anota Lo mismo de... Lo mismo de... Lo de... Lo de la enchufa Y encontré, lo encontré Bueno, cuando volvamos a tener luz Sigo grabándoles El único que tiene luz ahora mismo Es la cara de Claudio que está aquí Por no apagar la luz Este... Iluminado y eterno Ese es Claudio Buenas, buenas tardes Segundo día aquí en Dallas Texas Estamos caminando por el downtown Vamos a comernos algo Siempre estamos de comida Hace un calor Pero está... no es Dallas Es Dallas Perdón, no es La Vegas No es La Vegas No, no es que La Vegas es otra cosa Vista Claudio Sí, bueno Y estamos caminando aquí Supuestamente estamos cerca de la calle Donde mataron a Kennedy Bueno, regresamos con Eli Llegó la alegría Llegó la alegría de la casa Llegó la alegría, el bochiche Todo felicidad Todo, por eso que no se avanza Y estamos caminando Volvimos a la calle A caminar por aquí por Dallas Y bueno, no había grabado Porque hace mucho calor Mucho calor Y entonces cuando hace tanto calor Uno no tiene como mucho ánimo Pero ya viene, ya viene Ya, ya El cuerpo se está elevando Ya, ya, ya viene Ya viene Vamos a ir a donde mataron a Kennedy A ver si fue lo que pasó A ver si descubrimos Mira ahí Yo Ah Ah, que cool Sí, que cool Ese reloj ahí arriba Miren, la previsora De Dallas Ah, este es un carrito chiquitito No está hecho pa' gordos Mi amor Disculpa No sé de quién habla, ¿ah? De estos dos cuerpos que van adelante Ocupan todo Pobre Cloud Mira lo que le queda Mira más que pequeñito A ver si conseguimos De dónde mataron a Kennedy Para decir resolvemos ese caso Cada vez que pienso Lo de que mataron a Kennedy Me acuerdo de la película Jackie El que no la haya visto Se la recomiendo Muy buena Porque está interpretada Por Natalie Portman Que hace Jacqueline Kennedy Muy buena la película Qué bonito Este edificio Un castillo De Holanda Parece El calor nunca invita A hacer turismo Así se congela la grasa Y uno rebaja En cambio en el calor La grasa se expande El calor la grasa se expande La derrite la grasa Se expande y cuelga En cambio el frío La recoge La congela Y la execra Y trajeron a la bebé Para que la bebé vea Dónde mataron a Kennedy Ahí está, mira Dónde está en la ventana Un papel blanco Con un cuadrito negro Lo voy a acercar Para que lo vea Ahí en esa esquina Estaba el tipo Y le agarró Dónde ella está parada Ahora mismo En medio de la cama La gente se toma foto Justo donde ocurrió El disparo Miren, ella está parada En la X Buscando peligro Ahí está la X ¿La ven? Mira, aquí está Luis Ángel Hola Mira, Luis Ángel Fue que nos diseñó La página web De elgeorgeharry.com Vive aquí en Dallas Hace años ya Hace años, sí Ya, para ocho años Ya, para ocho años Aquí en Texas Así que Y aquí está su esposa ¿Dónde está Luis Ángel? Hola María, María también Tiene poquito tiempo acá María se tiene un mes De haber llegado Sí, un mes Aquí sí nos refrescamos Sí Aquí está refresquito Está Está refresquito Está refresquito Mira, ¿ves? Para acá vamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el día de la función Y ya estoy en el teatro Aquí estoy Para que todos puedan ver el teatro Donde estamos Miren qué bonito Teatro de Dallas El teatro Donde nos vamos a presentar Esta noche Hoy domingo 20 Ya está aquí la presentación Del show Y bueno Estamos muy contentos Está soldado todo esto Imagínense ustedes Miren qué bonito Me voy a subir al escenario Para que lo vean Hoy es el tercer día Hoy no he grabado nada No hemos salido del hotel Pero bueno Quería que lo vieran un poquito El escenario es enorme Miren eso ¿Qué te pasa? No un lujo Hermoso el teatro Gracias a todos los sponsors Hay un montón de sponsors Ahí miren Gracias a todos los sponsors Todas esas hojitas blancas Son los sponsors del show Gracias a los sponsors Bueno, si esto adelanta Mira Ahí están los sponsors Bueno, arrancamos en un par de horas Llegamos temprano Y arrancamos en un par de horas La función Primera vez en Dallas Venimos con quien se quiere ir Así que bueno, nada Ya les iré contando Mira, estaba ahí atrás Pero no se oía nada No se oía si el video había acabado Estaba en medio de la página Y estaba tratando de marcar la producción O sea, no me entendieron Y en qué queda nada Cuando uno no encuentra señal Bueno, cuando está en estos teatros No hay señal nunca En sí Nada más en público Encuentro señal Que ahí está Y no sé qué caso también Aquí estamos con mi gente ¡Ala! ¡Gracias! ¡Gracias!